Hola, hola hermosos, hermosos, ¿cómo están? Yo espero que se encuentren increíblemente bien. Mi nombre es Isis y hoy estoy muy contenta de recibirte una vez más en el canal, una vez más en mi hogar. El día de hoy vamos a hacer el recorrido de cómo quedaron las decoraciones relativas al otoño de este año. Estoy muy contenta con el resultado, estoy feliz y pues antes de eso les quiero platicar que estoy muy contenta, estaba emocionada porque es un día supremamente muy muy importante en mi familia y es que es cumpleaños de mi hijo mayor. Cumple 15 años, estoy muy contenta, muy sensible por el hecho. Les platico que ya me estuve anticipando y el día de hoy vamos a comer su comida favorita, su comida súper especial, que son hamburguesas. Entonces pues ya las tengo aquí listas para que cuando llegue pues ya las podamos comer. Aquí está siendo un frío bastante fuerte la verdad y ahorita me voy a poner un suéter pero noté que me hacen falta algunas cosas. Entonces pues revisando algunas cosas que me hacen falta para la comida especial del día de hoy, es que tengo ya prácticamente nada de mostaza, no tenemos catsup que es súper indispensable y pues el pan para hacer las hamburguesas. También me hace falta ya jabón de trastes y ya saben que pues este no es mi favorito, entonces quiero pedir el que más me gusta a mí. Entonces para poder ahorrar tiempo y optimizar pues todo mi día, lo que voy a hacer es ocupar el cupón que tenemos en Joker. Les recuerdo que tenemos una promoción para nuestra comunidad que es un descuento de 100 pesos en tu primer pedido, arriba de 250 pesos. Joker es una aplicación súper padre y está disponible en Monterrey, en Guadalajara y aquí en la Ciudad de México. Así que no dejes de aprovechar esta oportunidad. Recuerda nuestro código es PROMO58 con mayúsculas. Y pues bueno, ahora sí, vamos a... Y pues bueno, vamos a comenzar con la cocina, que ustedes podrán ver que solamente tiene algunos detallitos, pero los vamos a ir viendo. Les quiero recomendar también que para aromatizar su casa en este tiempo pongan a hervir un poco de canela, puede ser con un poco de manzana y después se toman un delicioso té. Yo aquí por ejemplo tengo la canela, tengo piloncillo, chocolate, azúcar y bueno, eso le da a la casa un aroma súper cálido. También prender un difusor es muy buena idea. Lo que puse aquí en la cocina son algunos de estos detallitos, que es este camioncito en color rojo con las calabazas. Creo que va bastante bien porque como verán, pues en la cocina sí tengo detalles en color rojo. Entonces pues les recuerdo que este fue un obsequio y que ustedes pueden contactar a Creaciones Val por Facebook. Y aquí de nuevo yo les dejo su teléfono por si se quieren contactar con ella y su familia, que hacen cosas súper lindas, súper súper lindas. No solamente cositas así, sino también otras personas de su familia hacen cosas con tela, hacen churros, no saben, o sea, súper talentosos. Bueno, otra de las cosas que puse aquí fue este salerito que es igualmente de prichos y que creo que le va bastante, bastante bien con la camionetita en rojo. Aquí arriba pues no vamos a ver ninguna otra cosa. Seguramente pude haber puesto una calabaza o algo así, pero pues la verdad es que ya no tenía y por ahora me parece que está muy bien. Por aquí puse esta hoja que compré hace dos años que es de prichos y pues también creo que al ser roja y tener yo detalles en rojo en la cocina me va bastante bien. Y por aquí pues creo que es como el protagonista de la cocina, por así decirlo. Y es este letrerito que prende así como en luz neón. Y pues mi hijo me escribió, llegó el otoño. Ustedes pueden ir cambiando las frases. Este pizarrón que se conecta a la electricidad lo pueden conseguir en la tienda de Brush Brush Innovaciones. Tiene un coste de 120 pesos, si mal no recuerdo. Y la verdad es que me encantó para no solamente poner una frase de otoño, sino poner diferentes frases. Y pues aquí puse esta que yo le vi cara de calabaza, que como les platicaba compré en una maderería. La tenían como liquidación y pues la puse ahí, la compré pensando en esta temporada. Y pues estos son los detallitos que puse de otoño en la cocina. Lo demás pues es lo que ustedes ya conocen, las repisas. No tengo... No creo ni puse ningún otro detalle. ¡Ah, sí! Miren, puse los espantapájaros ahí arriba. Y es que este espantapájaros, como les platicaba en uno de los videos anteriores, pues era de la casa donde yo vivía con mis papás. Entonces pues me trae lindos recuerdos. Lo puse ahí, creo que va bastante ad hoc. Como les decía, creo que pude haber puesto en esta basecita alguna que otra calabaza, algunas cosas así. Y entonces pues ya me voy dando más ideas para ver si alcanzo a comprar alguno que otro detalle. Pero por ahora en la cocina me parece que estoy bastante contenta. Creo que sí se notan detalles otoñales. Entonces pues por mí está bastante bien. Y pues vamos a girar. Bien, estamos viendo desde la cocina. Aquí podrán ver el refrigerador. Y pues de la mesa ya tenemos un recorrido bastante detallado, platicándoles todos los elementos que puse en ella. La verdad es que me gustaron mucho. Estoy sumamente complacida con el montaje de mesa de este año. Me pareció que quedó muy bonito. La verdad es que me súper fascinó. Y pues creo que ya no hacemos gran preámbulo. Lo que sí les puedo platicar es que por acá pues puse esta otra basecita que es de Walmart. Donde puse una bebida coqueta y demás ingredientes que voy a estar utilizando, entre algunas otras cosas obviamente, para hacer las tablitas de quesos. Y pues ahí ya los puse. Igualmente puedo poner pan, puedo poner el servicio para la mesa. Y en la Tider Tree, Tider Tree, en la base de dos pisos. La verdad es que no puse nada para también utilizarla para algún servicio si es que tengo invitados. Vamos a hacer de nuevo pues un paneo para la mesa. Como les digo, tenemos un video especial únicamente explicando y detallando todo lo que pusimos en la mesa. Entonces pues si no han visto ese video, las invito a verla. Les repito, la verdad es que yo estoy bastante, bastante contenta. Por aquí puse las otras dos calabazas que son del juego de las que compramos, bueno, que compré en la colonia masa. Y que pues pintamos Maffer y yo. Ella creó los colores, luego yo le di el terminado. Y la verdad es que igualmente estoy súper feliz con el resultado. Y nada más pues las puse ahí. Estaba el salero, pero se le cayó a mi hijo. Entonces pues ya no está. Por aquí pues vamos a ver la bufetera. Esta bufetera, recuerden, y seguramente les parece conocida. Es la bufetera que me dio Nay del canal Dreamy Nayle. Y como les estaba platicando, ya por ahí de enero le voy a hacer algunas modificaciones. No sé si sea antes, pero como les decía, esta temporada del año de aquí a que termine, la verdad es que se me hace bastante apresurada. Apresurada, entonces no sé si lo vamos a hacer, pero bueno, pues les platico. Aquí tengo un farol que es de Walmart y sinceramente me encanta y lo puedo prender por las noches. Esta calabaza también es de Walmart. Me fascina y por ahí puse la billota. Creo que la voy a pintar porque, como ustedes notarán, no tengo otros tonos en otras decoraciones en dorado. Entonces, aunque no me disgusta cómo se ve, creo que se vería mejor en un color neutro, como puede ser así en beige o en grisecito. Entonces, muy posiblemente la modifique. Regresamos a Olga aquí a la bufetera porque la estuve teniendo en el otro mueble negro, donde ahorita vamos a ir, y pues ahorita preferí que estuviera por aquí. Ahora, este conjunto de por aquí, la verdad es que me gustó muchísimo. La cajita que les platiqué que compré por la colonia Popotla o por el metro Popotla, que compré en un bazar de segunda mano, me encantó. Me han preguntado la dirección, pero no tomé detalle de él. Voy a intentar regresar próximamente para ver qué más me compro y darles más detalles del hogar. Puse aquí dos libros antiguos de psicología. Y es que les he de platicar que mi abuelito, pues que ya está en el cielo, siempre me estaba preguntando qué intereses tenía en el momento. Y siempre me regalaba libros que tuvieran que ver con el tema. Me regaló muchos libros de hotelería, de decoración, de psicología antiguos. Y entonces, pues decidí, todos esos libros yo los leí, todos los libros que él me dio. Y bueno, pues estos también los leí. Y son unos libros que ya se ven bastante antiguos y que quiero conservar por lo mismo. Entonces, ahorita me parecieron Superadoc, las dos calabazas que son de la Comer, esta otra que pinté de Walmart, y pues la ardilla, que es de las adquisiciones de este año. Y este es un conjunto que puse aquí en la bufetera. Y a mí, sinceramente, el resultado me super fascinó. Pues por aquí en la ventana podemos ver la corona y podemos ver la escalera que tiene una manta. Y puse esa tela que compré en la parisina pensando que iba a usar de centro de mesa. Al final de cuentas no fue así. Y pues ahora vamos al sillón. Bueno, como ustedes verán, tenemos un invitado. Marifer lo adoptó de la calle. No estoy muy segura si no lo vamos a quedar. Lo han nombrado ya pelusa, lo cual es un peligro por ahora. Y como no está aquí desde siempre, no se comporta del todo bien. Lichita se enfada con él. Miren, él quiere como que ella lo alimente y pues no es el caso. Sí lo acicala y todo, pero de repente como que ella se enfada un poco. Y pues él está ahorita como en un proceso de adaptación a las decoraciones y cosas demás que hay en esta casa. Porque pues no, él no está acostumbrado. Y sí, ando como haciendo medios corajes. Entonces no estoy muy segura que nos quedemos con pelusa. Pero pues por ahora es parte de la casa. Ya les platicaré cuál es el destino de pelusa. Pero sí les aseguro que sea el que sea. O sea, sea el que vaya a ser su destino. Vamos a verificar que sea en un lugar muy amoroso. Y pues bueno. Por aquí están las dos calabazas que pues yo elabore con tela y la charolita de prichos. De los proyectos que tenía, ese fue el que me falló. Porque yo quería ponerle unas agarraderas para que fuera como una charola de servicio. Todavía lo puedo hacer, espero hacerlo. Quería tenerlo para el video. Pero el lunes que fui al centro se me super olvidó comprarlas. Y entonces... Ay, está haciendo un viento y un frío que no saben. Y entonces pues ya no se las puse. Y por aquí en el baúl lo que tengo es esta cajita que también es de Walmart. Bueno, ya todo les expliqué de dónde es. Y esto es lo que puse aquí. Con la jarrita que es del mercado Vicente Guerrero. Una taza que es de ánfora. Pues eso es lo que tenemos por aquí. En el recibidor lo que puse fue esta vela, la calabaza... Bueno, dos calabazas, el farolito. Y en la bufetera no pusimos nada. Debido a que, como les dije, esa va a ser parte... O eso va a ser como el escenario principal de la decoración de Halloween. Entonces, aparte de que ya no tengo muchos elementos, no le vi gran sentido modificarlo. Porque eso ya lo voy a empezar a hacer ya. Porque estoy muy ilusionada con la estación de pócimas. Entonces, pues bueno, lo que puse fue esto. Me gustó mucho el resultado. Igual este farolito me lo regaló Clau Galván. Tenemos una velita de gual. Por aquí lo que puse fueron las dos estacas de priches. La verdad, las puse por no dejar porque no tenía planeado ponerlas. Por aquí está Alexa y por aquí está la otra calabaza galvanizada. Mi camioncito, que es uno que yo modifiqué. Y pues por ahí también podemos ver la cocina. Y miren, saqué esta maceta y le empezó a salir esa como lama natural. Y estoy súper fascinada. Bueno, y ya están de nuevo Lichita y Pelusa. Pelusa, pues, busca mucho como la compañía de un gatito adulto. Y, pues, este es como el resultado. Por último, vamos a ver el exterior, que es donde está la corona. Y, pues, ya regresamos a despedirnos. Ay, aprovechándoles, presumo las hortencias que ahorita están súper, súper hermosas. Pero bueno, aquí se ve la corona. Aquí me veo yo. Aquí se ve la corona. Que me súper encantó cómo quedó. Y, pues, arriba ya están los foquitos. Les voy a dejar cómo es que se ven de noche. Y, pues, me gustó mucho, mucho. Cómo es que se ve la corona. La verdad es que me encantó el resultado. Ay, me voy a meter. Tengo mucho frío. Y, pues, bueno, hermosos, hermosos. Este es la conclusión, el resultado de mi decoración para otoño. Como les decía, otoño es mi época favorita del año. Estoy con la piel chinita. Me voy a hacer ahorita un café. Me voy a comer una rebanada de pan de muerto. Porque ya caí con el pan de muerto. Dije, en cuanto caiga el otoño. Entonces, sí, ya compramos uno. Está súper delicioso. Como siempre, el pan de muerto que tengo favorito es el del San. Entonces, me voy a tomar rápido un café. Y, pues, les digo, ya es un día muy especial. Porque es cumpleaños de mi hijo. Es para mí el día de las madres. Porque hoy, hace 15 años, fui madre. Y, uy, ya me voy a poner sensible. Estoy muy feliz. Les agradezco infinitamente por haberme acompañado en este video. Les envío un abrazo muy fuerte. Espero que tengan un día súper feliz. Una feliz mañana, tarde o noche. Por favor, no se olviden que las quiero y los quiero mucho. Que tenemos videos anteriores de otoño. Donde les mostré los elementos que ya tenía. Las compras y las modificaciones. El montaje de mesa muy a detalle. Bueno, pues, por último, este que es la culminación de estos videos. Y, pues, ya nos seguimos con Halloween y empezar a ver cuáles son las tendencias para Navidad. Estoy contenta por ello. Les agradezco muchísimo su apoyo. Las invito a que me sigan también por Instagram. Por allá también nos podemos ver. Porque les subo también otro tipo de contenido. Cuando visito lugares. Y, pues, algunas fotografías en las que me esmero un poquito más. Y, pues, agradecerles muchísimo por acompañarme y dejarme acompañarlas. Y, pues, no se olviden que las quiero y los quiero mucho. Besos mil. Bye.